Mediante el número de denuncias de CPS Noticias, vecinos de la colonia Jardines pidieron a las autoridades acudir de inmediato a mejorar sus vialidades, pues el mal estado de las mismas ya acarrearon otros problemas, sobre todo con la basura. El cruce de las calles Azalea y Orquídea en la colonia en mención es uno de los que peores condiciones presenta, y al ser un par de pendientes las que están alrededor, el sitio se vuelve aún más peligroso. En este lugar se pueden ver decenas de bolsas con basura regadas por la calle, pues desde hace meses el camión recolector no pasa, ya que podría quedarse atascado en las calles aledañas en mal estado. Los vecinos de la zona ya saben de la situación y han adoptado otra esquina para dejar sus bolsas, pero siempre hay quienes no respetan la limpieza de la colonia y dejan las bolsas donde no corresponde, sin importar que afecten a terceros. La urgencia de mejorar las calles no solo se debe al tema sanitario, pues los propios colonos han visto sus vehículos dañarse intentando manejar hasta sus casas. A pesar de que se ha reportado este problema desde hace meses, las autoridades no han acudido y hoy más que nunca los vecinos piden intervención antes de que los problemas se sigan multiplicando. Con imágenes de Carlos Fierro para CPS Noticias, Milton Colmenares. Gracias por ver el video.